Según este video podemos congelar así de rápido una botella, si crees que funcione déjame este emoji y si no déjame este otro. Primero que nada necesitamos una servitualla, la vamos a estar mojando. Una vez que ya las tenemos así hay que echarles un poco de sal. Luego vamos a agarrar nuestra botella y la vamos a envolver. Luego de esto hay que meterlo al congelador por una hora, vamos a ver qué tal. Bueno, según esto tenemos aquí unos hielitos, vamos a estarle vaciando el agua a esta y también se va a ir congelando. Pues no, no pasa nada. Mentira.